En el sector Cabañas, en el municipio de Bello, se registró también un hurto a dos mujeres que llevaban varios tiempos tratando de huir de unos motociclistas. Allí en un lugar fueron acorraladas y una de ellas intentó forcejear con estos ladrones, pero ese intento de forcejeo terminó en que ella se cayó y no logró recuperar su motocicleta. Además, estas dos mujeres intentaron perseguir a los ladrones, pero no lograron recuperar sus pertenencias. Además de esto, la policía ha dicho que no han logrado capturar a los responsables, sin embargo, están tras la pista. Esta es la información que registramos desde Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol.